609 personas de 27 nacionalidades diferentes fueron rechazadas durante mayo en las fronteras de Paso Canoas y Zabalito en la región Brunca. En Paso Canoas se rechazaron 591 personas, 156 mujeres y 435 hombres. En Zabalito se rechazaron 18 personas durante mayo, 7 mujeres y 11 hombres. Del total, las dos nacionalidades con más rechazos son haitianos con 295 personas y cubanos con 148. Otras nacionalidades rechazadas en fronteras del sur son Venezolanos, Uruguayos, de Somalia, de El Salvador, de Senegal, de Panamá, de Nepal, de Nicaragua, Nigeria, Mauritania, de la India, Gambia, Ghana, Alemania, Chile, Suiza, Congo, Camerún, Costa de Marfil, Canadá, Brasil, Bangladesh, Burkina Faso, Angola, según datos de migración y extranjería.